En el marco del programa Acompañar Puentes de Igualdad, se realizan las jornadas de lectura y escritura destinada a docentes y directivos de escuelas primarias de la Regional Cuarta. El objetivo es el de evaluar el nivel de asimilación de conocimiento de los alumnos y acercar herramientas que faciliten la formación integral de los educandos. Estamos realizando las instancias presenciales de formación docente en el marco del programa Acompañar Puentes de Igualdad, que es una instancia de la política educativa nacional que llega a nuestra jurisdicción y estamos trabajando específicamente procesos de enseñanza para mejorar la enseñanza de la alfabetización inicial, la lectura y la escritura de primero a séptimo grado. Este año sistematizamos con un grupo de escuelas de aquí de la región cuarta que abarca varios departamentos y tuvimos la primera reunión con supervisores a la mañana y ahora a la tarde vamos a trabajar. Estamos trabajando ya con un grupo de seis escuelas, mañanas con otro grupo y a la tarde con otro grupo, también son 19 escuelas en total. Nosotros venimos de un proceso de muchos años donde se dejó de discutir aspectos didácticos de la enseñanza de la lengua y lo que estamos haciendo es reponer justamente ese saber didáctico que tiene que tener la escuela para poder lograr avances en estos logros. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos que aprovechar muy bien y lograr sistematizar aprendizaje en la escolaridad primaria. ¿Por qué? Porque estos chicos después van al secundario y el tema de que en segundo o en tercer año del secundario se nos desgranen matrículas y demás tienen que ver porque estos procesos no fueron logrados en el tiempo que tienen que ser logrados que es durante la escuela primaria.